¡Aquí va a pasar mi vida! ¡Aquí va a pasar mi vida! ¡Aquí va a pasar mi vida! Saldeta, aquí viene mi patria y yo a lo menos Y me gusta, afuera, hay un tecnicito y es mi mirada Saldeta, aquí, ah. ¡Hazé como un libro de hoy! Ha tanto, brosado, Acarrafiado y ligeriado Acabrajo, rojado, Para andar y cuidar Y de pronto en el hueco 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 Y de pronto en el hueco